Guárdalo Guárdalo ¿No te ha parecido estúpido resistirte? ¿Por qué? Si lo sabes que he enamorado sobre ti Chiamalo E abbraccia del fortango poco hora Stringilo Y en ese lugar como una buena pura tú Lo ha dicho a mí Que él te daba fuertes sensaciones Y en el café Tú estás rígando a perder esta amor Dagli todo el amor que portas en el cuore Lo estaré ahí a esperar No nasconderte aún Que todas las noches no dormir ¿Por qué pensas a él? Puta via Questo orgoglio Ma digli ti voglio E desideri Fare l'amore No nascarlo Andar via Dico a te amica mia Perché dopo lo rimpiangerai Tu me guarda E no capisci por qué insiste ancora No en tu falazza Chilo nuevo venanado Dinto corteno su latte Ti ama y no lo sai No te atratita Mai Guardami Que ya Ti dovrei ahora Tante cosas Y Es un caso Perdón Si estoy hablando a tema Yo No te lo sé Lo lo s searching Sad No Jane El tiempo es una aventura, y que está ahorita, que lo hace mal, solo lamenta a mí. Dije todo el amor que llevas en el corazón, no estarse en el día a esperar. No nasconderni ancora, que todas las noches no dormir, porque pensas a él. Puta via este orgullo, diga te quiero y desidero hacer amor. No dejarlo ir a la vez, digo a ti amica, porque después lo rimpiangerai. Tu me guardas y no entiendes por qué insistes, todavía no te lo haré. Que el nuevo venado, en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón. Si amas y no lo sabes, no te ha tratado nunca. Si amas y no lo sabes, no te ha tratado nunca. No te ha tratado nunca. Que el Amor de Aram